buenos días mi gente me llamo juan y estás en alogodicua si te gusta nuestro contenido pues dale like por favor síguenos eso nos ayuda a traer más contenido y cuando también nos motiva nos motiva en el día de hoy vamos a estar instalando una piscina un summer wave quickset 10 pies de redondo 30 pulgadas de alto espero que disfruten el vídeo como yo lo disfruté haciéndolo si no nos ha seguido pues síguenos dale like comenta suscríbete activa la campanita para cada vez que hagamos vídeos de nuevo te salga la notificación en tu teléfono quieres ver cómo me quedo a la piscina no te vayas no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video